11 minutos para hablar de un caso que es francamente impresionante porque la justicia argentina está investigando la muerte del ciudadano chileno Roberto Guzmán. Hasta ahora han aparecido indicios que responsabilizan a su pareja de haber ingresado incluso a un recinto hospitalario donde él estaba internado y adulterar los medicamentos que él estaba recibiendo. Max Frick ya está con nosotros para contarnos detalles de este caso que pareciera ser el argumento de una película. Es increíble esta situación. Max, buenos días. Buen día, Max. Hola, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están? Karina Pato, muy buenos días. Y la verdad todo esto con la finalidad de obtener una herencia porque en el año 2019 estas dos personas, hablamos de este ciudadano chileno que residía en Buenos Aires y también este argentino identificado como Guillermo Bergelli, se habían unido civilmente, por lo tanto habían emprendido una vida juntos, pero lo que no sabía lamentablemente la víctima es que empezaría a empeorar curiosamente su salud. Primero con un daño renal que aparentemente se habría provocado de forma natural, pero esto habría sido aprovechado por este ciudadano argentino quien ingresaba constantemente a este centro asistencial en donde estaba hospitalizado Roberto Guzmán y es en este contexto que esta persona habría sustituido las bolsas de suero por otro elemento que aparentemente habría contenido metacril. La verdad es que una vez que este chileno fallece el año 2020, ellos se habían conocido el 2019, ellos habían contradido esta unión civil y en enero del 2020 fallece, este argentino inmediatamente procede a sacar el cuerpo desde el Servicio Médico Legal de Argentina y a cremarlo para borrar cualquier tipo de evidencia que pudiera vincularlo con el crimen. Pero la familia acá en Chile de Roberto Guzmán evidentemente no estaba de acuerdo con que esta persona adquiriera una propiedad que tenía Roberto Guzmán acá en nuestro país y mucho menos heredara su dinero. Lo que sí alcanzó a cobrar este ciudadano argentino fue un seguro, una póliza de vida que tenía el chileno allá en Buenos Aires, pero no alcanzó a adquirir los otros bienes porque acá en Chile no se pudo acreditar esa unión civil que tenían estas dos personas en el vecino país. Por lo tanto, esta persona finalmente terminó yendo de Buenos Aires, se esconde en Mendoza y es en este contexto que durante esta semana la policía argentina lo logró detener como el presunto autor de este hecho porque además se pudo acreditar a través de su teléfono celular, de algunas compras que había hecho, incluso de medicamentos, que sería él el que ponía este elemento que finalmente le termina quitando la vida en el suero del paciente cuando estaba hospitalizado. Vamos a escuchar declaraciones del hermano de la víctima y también de vecinos de este caso que tú decías, Karina, parece sacado un guión de película porque la verdad es realmente impresionante cómo alguien puede quitarle la vida a otra persona simplemente por adquirir bienes materiales o por tener algún tipo de herencia. Como familia nos sorprendió bastante que Roberto tomara la decisión tan repentina de casarse pero bueno, se asumió como tal. Tampoco es que mi hermano tuviese mayores bienes o una fortuna como para decir me caso con él para después matarlo y proceder a cobrar esa fortuna. Quizás él lo incitó a tomar ese seguro de vida y posterior a eso planificó todo lo que es la muerte en sí. ¿Sorprende esto de que lo hayan detenido por un homicidio? No lo puedo creer, no lo puedo creer, ya le digo, siempre lo vemos trabajar mucho, vienen desde temprano a verlo, desde muy temprano hasta tarde viene mucha gente a verlo. Me llegó la noticia hace un par de horas del diario Los Andes. Sorprende, ¿no? Porque un vecino así... Sí, la verdad que sí, que totalmente, estamos muy condolidos con la noticia. Ahora, aquí Max también llama mucho la atención cómo es que el recinto no tenía todas las medidas de seguridad apropiadas o se tendrá que investigar también si es que alguien ayudó a esta persona a ingresar de esta manera, ¿no? Y como si cualquier persona pudiera llegar y entrar y adulterar los medicamentos que está recibiendo un paciente, que parece ser lo más grave y lo que la familia chilena hoy día demanda, ¿no? Que es la responsabilidad del recinto asistencial. Sí, y es gravísimo porque además esto queda registrado en cámaras de seguridad cuando él hace el cambio de las bolsas de suero o incluso con una jeringa inyecta este elemento químico en el suero de esta persona para evidentemente adelantar su muerte. Era aparentemente una falla renal lo que tenía hospitalizado Roberto Guzmán ahí en ese centro asistencial en Buenos Aires. Y este podólogo que además era muy reconocido, que tenía una clínica de podología ahí en el barrio de Recoleta, que es un barrio muy destacado ahí en Buenos Aires, era el que realizaba estos hechos realmente homicidas como han sido calificados por la policía y por el juez del crimen de allá de Buenos Aires que lo tienen hoy imputado por un hecho gravísimo que es la muerte de este ciudadano chileno que aparentemente tenía una casa acá, tenía algún dinero, esta póliza que habrían contratado y que logró cobrar y que ese sería el motivo por el cual este sujeto habría inyectado este elemento prohibido ahí en el suero. Una situación realmente impensada porque había una unión civil entre los dos, se supone que eran una pareja, los vecinos del barrio estaban realmente sorprendidos con todo lo que había ocurrido y la verdad es que inyectarle metacril en el suero evidentemente fue lo que le terminó causando la muerte. Claro, él evidentemente cremó el cuerpo para borrar cualquier tipo de evidencia, pareciera que también ahí hay algún tipo de falla en la autopsia que se realiza en el servicio médico legal. Vamos a escuchar declaraciones del hermano también de esta persona que da cuenta un poco de esta situación gravísima que ocurrió con su hermano que quedó al descubierto después y que ya tras tres años afortunadamente se logra detener al autor de este crimen quien ya está detenido por la policía argentina. Como que somos las personas que lo conocemos realmente, sabemos quién es y bueno, la verdad, un momento muy doloroso desde lo peor que le puede pasar a una familia, mucho peor que una muerte. Yo confío plenamente en la inocencia de mi hermano, claramente él confía plenamente en su inocencia, de hecho él siempre colaboró con la justicia, él estuvo en su casa, él siguió trabajando, él estuvo a disposición de la justicia siempre. Bueno, podría recibir una condena que incluso podría ser de presidio efectivo durante toda su vida, eso es por lo menos lo que espera la familia de la víctima de Roberto Guzmán, este chileno que se fue a vivir a Argentina, que contrajo unión civil con este sujeto, con Guillermo Vergeli, que lamentablemente termina falleciendo producto de esta acción homicida por parte de este podólogo, que aparentemente su única finalidad, Karina Pato, era quedarse con un bien raíz a Canchil, una casa aparentemente de la víctima, y también con un dinero que tenía guardado más el seguro, que es lo único que logró acreditar la justicia, que alcanzó a cobrar. Toda la evidencia dice, por lo menos, que él habría sido el que inyectó este metacril en el suero de la víctima. Claro, una de las personas que revisábamos sus declaraciones decía, todos sabemos cómo es, y esa es precisamente la pregunta. Así como lo percibían, ¿era cómo realmente era él? Esa es la pregunta, porque también este chileno se había convertido en su pareja creyendo que lo conocía, sin saber quizás que pudiera llegar a este límite, que pudiera traspasar cualquier límite de la confianza para llegar a esta situación. Así que nos vamos a quedar muy atentos al juicio que se va a desarrollar también en Argentina, Max, en torno a este caso que es tan impresionante. Muchas gracias por todos los detalles. Buenos días. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!